El Lola Hola que tal amigos y bueno pues bienvenidos en este momento está por dar inicio a lo que es la calenda aquí en la asunción de Cotlán, Oaxaca, México Saludos y bueno pues los invito a compartir el video en un momento ya va a iniciar en unos minutos está por dar inicio Saludos y bueno pues los invito a compartir el video en la asunción de Cotlán, Oaxaca, México Saludos y bueno pues los invito a compartir el video en la asunción de Cotlán, Oaxaca, México Saludos y bueno pues los invito a compartir el video en la asunción de Cotlán, Oaxaca, México Saludos y bueno pues los invito a compartir el video en la asunción de Cotlán, Oaxaca, México Saludos y bueno pues los invito a compartir el video en la asunción de Cotlán, Oaxaca, México Saludos y bueno pues los invito a compartir el video en la asunción de Cotlán, Oaxaca, México Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal amigos? Y bueno, bienvenidos. y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así es, amigos. Y... saludos... y... 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 saludos... y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un mensaje. Gracias. Gracias. Así que saludos. Gracias Gracias. 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 Saludos.